Solo te veo, solo te deseo Miras lo final Si no hubiera sido, si no hubiera sido Miras lo final Como el día en mi decor Y a ti de ser que no, ser que no Sé que solo, sé que ya no soy Yo, 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 mi intención Miras lo final Si no hubiera sido, si no hubiera sido Miras lo final Dices que eramos feliz, dices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te coge las alas El tifo volar, el tifo soñar Ya no te quiero, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Miras lo final Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Miras lo final Como te mira, dime, como te mira Dices que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Miras lo final Y por qué no me dices Sigo sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, ser que no Sigo sin tu mirada, ser que no Ey, 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 ey Y por qué no me dices la verdad Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Amor, no me llaman Cómo te miras, dime cómo te miras Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Como te mirad, dime cómo te mirad, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, yo, yo, yo Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía ¡Apú, no me llaman, no me llaman!